La verdad es que nosotros nos vamos en paz, tenemos la conciencia tranquila, cada servidor público hizo lo que le correspondía hacer en tiempos de limitaciones económicas para Aguascalientes y en estos tiempos tan importantes pues fuimos responsables en las finanzas públicas y es lo que yo les digo, yo les puedo sostener la mirada a quien sea, porque realmente hicimos lo que nos correspondía. Nosotros le debemos cero pesos a la Auditoría Superior de la Federación durante estos casi cinco años, no tuvimos un problema con la Auditoría Superior de la Federación, debemos cero pesos. En el órgano de fiscalización estatal pues realmente no representamos una observación que haya sido resarcitoria, o sea que no nos dijeron tienes que resarcir un daño al erario público, hasta el día de hoy durante tantos años no hemos tenido ese asunto y sobre todo en el Instituto Estatal de Transparencia tenemos una calificación de 10, una calificación de 100, porque cada vez que nos piden un requerimiento de algún tipo de información siempre estamos en la disposición de entregarlo. Cualquier señalamiento tiene que estar bien fundamentado ante la ley, porque entonces estarían cometiendo también un delito y nosotros también tendríamos que señalar a quien está pues haciendo un daño a un ciudadano. Que siempre cuando algo brilla, cuando algo se hace bien, somos el primer lugar en alumbrado público a nivel nacional y en esa ocasión que se estuvo llevando pues todo este tema del procedimiento, los procesos jurídicos que llevaron, yo les decía que tranquilos, o sea todo está bien, pero pues ellos tienen que fundamentar bien, porque lo que yo tengo pues consciente es que ni siquiera fueron las cotizaciones de las mismas luminarias que nosotros pusimos. Pues la verdad es que ojalá no sea, porque nos vamos a defender con todo. Violencia política de género. Nosotros no somos dejados, eso sí les puedo decir. Violencia política de género en tu contra. Ya se están armando carpetas, ya hemos tenido algunas carpetas, las presentaremos si es necesario. Contra las personas que saben ellos que han hecho un daño hacia la política de un político y una mujer. O sea yo creo que a cada ciudadano se le respeta, yo creo que ustedes han visto que siempre he tenido un respeto hacia cualquier político, hacia cualquier ciudadano, y yo creo que lo único que pedimos es respeto y que se respete la constitución, porque nosotros sí la vamos a hacer valer. ¿Tú has sentido violencia política de género? Claro que sí, o sea todos los días, todos los días tenemos y estamos sujetos a este tipo de violencia en la política, de denostaciones, en las redes sociales, en donde han estado haciendo señalamientos constantes, en donde piensan que el gobierno municipal está actuando mal cuando realmente las cosas y la realidad a nivel nacional es que Aguascalientes va bien y Aguascalientes es de los mejores calificados a pesar de la historia que estamos viviendo en estos momentos. ¿Quién es el gobernador? Bueno, en su momento nosotros veremos y haremos los señalamientos correspondientes y así se requiere. Solamente les puedo decir que nosotros estaremos actuando conforme a la ley y estaremos trabajando para dejar una mejor ciudad. A mí lo que más me importa es que los ciudadanos estén bien, o sea, me importa que nuestros policías estén trabajando y estamos trabajando adecuadamente, que no tengamos ese tercer lugar en seguridad pública, sino que lleguemos al primer lugar y yo creo que coordinados, federación, estado y municipio podemos hacerlo. Creo que siempre hemos representado ese respeto, esa disciplina que hemos mostrado para cualquier momento que nos lo han requerido, siempre hemos estado ahí para trabajar de la mano. Entonces, les extendemos nuevamente la mano a cada funcionario de los otros niveles de gobierno para seguir trabajando porque aquí lo más importante no son nuestros egos personales, sino es el trabajo que debemos dejar en Aguascalientes porque en Aguascalientes no podemos tener una excusa que por la pandemia, que porque no hay presupuesto, que porque no hay inversión. No, tenemos que dar resultados porque los ciudadanos piden resultados.